como si los problemas de la corporación edilicia franco macorizana y su ejecutivo fueran pocas ahora se enfrentan a una demanda millonaria por supuesta violación contractual la acción fue introducida por el abogado y empresario washington espino los hechos se remotan al año 2010 cuando el consejo de regidores aprobó la construcción de un proyecto habitacional que sería ejecutado por la empresa del demandante en unos terrenos propiedad del ayuntamiento bueno una algo inexplicable y un intento de burla a mí y a mis empresas cosa que todo el que me conoce sabe que yo no acepto ni del ayuntamiento ni de nadie resulta que el consejo de regidores aprobó en dos resoluciones diferentes la construcción de un residencial denominado jardines de san diego un proyecto de apartamentos para empleados funcionarios y para municipios que pudieran calificar para ello como el título donde se iba a construir el proyecto pertenecía al ayuntamiento y había sido traspasado a una empresa de santiago entonces el acuerdo establecía que mi oficina jurídica se encargaría de recuperar ese título nos pasamos casi más de un año peleando los tribunales para recuperar el título del terreno lo logramos, devolvimos eso al patrimonio municipal y luego de eso invertimos casi 6 millones de pesos en la elaboración de los planos entre ingenieros, arquitectos y agremesores lo sometimos a la sala y la sala nueva vez aprobó entonces ya los planos del proyecto le remitió todo el expediente al síndico de este ayuntamiento el Hidro Félix Rodríguez entonces decidió, parece, meter todo el expediente en el lugar más recóndito de una de sus gavetas y el proyecto nunca se pudo realizar producto de la nulidad de gestión del alcalde NTN Robinson Polanco